Sanatán Blue, Toulouseau Ah, la video para ver Manu Vamos arriba Manu Si yo fuera Maradona, viviría como él Ponte video en el bondi De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba, y arriba Tómbola La vida es una tómbola La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba, y arriba Wente Adelineva para los más pobres Que dice Rellio Carradino Yo voy a penear porque estaba arriba Rellio Carradino A tira la bruta.